Hablemos por favor Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación El maltrato a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo a un cobarde que no denunció Con lo que otro se intenció Mi nombre es Juanito Ayala, cantante, músico Desde acá soy uno más de los que levantan la voz Para exigir la libertad de Felipe Durán Quien lleva más de 300 días encarcelado por denunciar Los crímenes contra el pueblo mapuche Basta de montajes policiales Libertad para Felipe Durán ahora Aguante Si tus tierras serán perdidas Si tus hijas serán violadas Si no hablamos, si no gritamos El silencio no sirve de nada Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor El silencio no sirve de nada Música Música ¡Gracias!